Mientras tanto, el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, lamentó el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Marisela Vallejo. Dijo que se debe tomar responsabilidad por parte del gobierno del Estado y del gobierno federal. Hizo un llamado para que se defina una estrategia por parte de ambos órganos de gobierno en materia de seguridad. Creo que el Estado tiene que garantizar la seguridad de absolutamente todos, no importa si es alcalde, si es cualquier ciudadano. Lo importante es que el Estado y la Federación garanticen la seguridad de todos los mexicanos por igual. El Estado y la Federación garanticen la seguridad de todos los mexicanos por igual.